Hola costureros y costureras, si si habéis oído bien también costureros porque he recibido un par de emails de chicos que siguen el canal y que me han comentado que tengo que saludarlos a ellos también porque ellos también son aficionados a la costura. Pues nada, un saludo para todos vosotros. En el vídeo de hoy os traigo un tutorial que es 3 en 1. Haremos un DIY de reciclaje, costura y bordado. Hace unos días me topé en Instagram con una fotografía de Khloe Kardashian que llevaba un look que me enamoró. Como sabéis soy fan de la familia Kardashian porque todas las chicas son curvis. Yo también tengo un cuerpo con mucha cadera y tal y por eso realicé para el canal un cinturón estilo corset imitación a Kim Kardashian que os voy a dejar el link justo aquí debajo en la caja de información por si queréis hacerlo. Bien, pero en este vídeo nos vamos a centrar en hacer una falda igual a la que tiene Khloe Kardashian en esta fotografía y que es una falda que está creada a partir de un pantalón vaquero que nosotros ya tengamos. Espero que os guste y vamos a verlo. Voy a transformar un pantalón ajustado que no me gusta como me queda porque es pesquero, es decir tiene el bajo muy corto y a partir de ahí vamos a hacer la falda. Además necesitamos una cremallera desmontable de 30 centímetros, bastidor de bordado, hilo de bordar, marcadores de tela, aguja para bordar, hilos tanto para la cremallera como el vaquero, tijeras y por supuesto nuestra máquina de coser. Comienza probándote el pantalón y haciendo una marca con el jaboncillo desastre por la zona que quieres que te quede la falda, es decir el largo de la misma. Sigue abriendo las costuras internas de las piernas del pantalón vaquero utilizando las tijeras para que te sea mucho más fácil y rápido. La costura trasera del pantalón también la voy a abrir como 6 o 7 centímetros porque para poder formar la falda al final necesito que se superponga esa costura sobre el resto de tela que nos va a quedar en el otro lado del pantalón. Después abre el pantalón, ponlo del revés y sujétalo con alfileres. Termina de marcar el largo deseado de tu falda por medio de una regla y el jabón desastre y corta sin miedo por la línea que acabas de trazar. Para poder guiarte en la parte que tienes que cortar en la zona delantera del pantalón lo mejor es que coloques la cremallera, marques el ancho de la misma con el jaboncillo desastre, quites por medio del descosedor y de las tijeras la cremallera que está en la zona delantera y una vez que ya la hayas cortado definitivamente termines de abrir el ancho deseado en la zona delantera del pantalón. Como puedes observar el tejido vaquero se deshilacha con tan solo respirar, con lo cual te aconsejo que o bien remalles la abertura delantera que acabas de realizar o que pases un pespunte en zigzag con tu máquina de coser. La puntada que yo he utilizado es un remallado de tres hilos. Continúa sujetando a la abertura que acabas de realizar cada una de las mitades de la cremallera que tienes y cóselas a la parte frontal del vaquero usando un prensatelas de cremallera normal. Ya he terminado de colocar mi cremallera y como ves voy a comprobar que ésta se desliza perfectamente y no existe ningún tipo de obstáculo. En la parte de la abertura delantera me queda también un poco de remallado y lo voy a tapar haciendo un pequeño dobladillo. Paso a trabajar la parte trasera de la falda y como te comenté al principio superpongo la costura trasera sobre el resto de tejido vaquero que me queda. Aparte si quieres puedes tapar la zona que queda abierta en la parte trasera de tu falda con otro tejido vaquero que dispongas en casa. Sujetas con alfileres y pasas un pespunte recto partiendo de la zona que habíamos abierto en la costura trasera del pantalón y también lo pasas por la abertura que queda en el bajo. Así es como te quedaría y debes igualarlo por supuesto al bajo de tu falda. Yo finalmente me he decantado por dejarlo abierto como te estoy mostrando porque lo que quiero hacer es pasar un pespunte a un centímetro de todo el bajo de mi falda para después poder deshilacharla. De esta forma voy a conseguir un look mucho más similar al que tiene Khloe Kardashian en la falda que te he mostrado al principio. El deshilachado lo voy a hacer muy fácil simplemente con mis dedos voy a ir tirando y van saliendo los hilos como estás viendo. Si quieres dar un toque mucho más personal a tu falda una de las cosas que yo he hecho es recurrir a un tablero de Pinterest que se llama lettering. Con que escribas lettering en Pinterest te saldrán todo este tipo de letras. Con el jaboncillo desastre he intentado imitar la forma de cada una de las letras poniendo dos palabras que quería tener en la parte trasera del pantalón. Y como os he enseñado ya en el curso de bordado utilizando un bastidor, la aguja y el hilo de bordar voy a recurrir al punto de cadeneta para bordar estas letras en el bolsillo trasero de la falda. Si queréis aprender cómo realizar la puntada de cadeneta os voy a dejar un link en la caja de información a mi vídeo de puntos básicos de bordado. Ahí os explico cómo se realiza paso a paso. Como puedes observar en las letras que componen la palabra, en la zona donde tiene un trazo mucho más ancho lo que he hecho ha sido hacer tres filas de punto de cadeneta. Así consigo imitar el lettering y un bordado con mucho más relieve. Espero que os haya gustado este nuevo tutorial. Antes de despedirme quería hacer una pequeña puntualización. Os recomiendo que hagáis esta falda pero partiendo de unos boyfriend jeans. Este tipo de vaqueros siempre son más holgados y vais a tener mucho más espacio para poder construir la falda. Aparte si queréis replicar 100% el estilo de la falda podéis coger un rallador de queso y pasarlo por encima de vuestro tejido para conseguir esos desgastes. Yo no lo he hecho porque el tejido del vaquero que estoy utilizando es muy finito y no quería que se me rompiera totalmente. Os recuerdo que si os ha gustado este nuevo tutorial no dudéis en pinchar deditos arriba. Además suscribiros al canal si queréis seguir aprendiendo a coser conmigo. Y no dejéis de seguirme en mi cuenta de Instagram arroba costura secret porque en Instagram stories siempre estoy subiendo vídeos donde avanzo todos los proyectos que van a venir al canal. Muchas gracias por estar ahí y os mando un beso enorme. Gracias por ver el video.